bienvenidos bienvenidos gente a un nuevo vídeo de este canal que todavía se llama malharborn hoy te voy a mostrar cómo al día de la fecha agosto del 2022 del 2022 todavía vale la pena importar traerse del extranjero algunos productos sobre todo de electrónica y que nos cuesten muchísimo más barato que en argentina si querés ver todo el proceso bien detallado bien explicado que a través primero esta presentación y me vine a un barcito de acá de avenida 9 de julio enfrente del disco para contarles un poquito en detalle cómo es el tema de importar bien para tener en cuenta algunos datos y estamos hablando de agosto 2022 y hablo específicamente de importaciones desde el exterior a argentina primer punto entonces es buscar precio hay muchas empresas en eeuu que venden diferentes tipos de productos pero como yo por lo general lo que compro es electrónica busco precio primero en amazon segundo tener muy en claro qué productos voy a comprar y qué precio es el mejor en argentina vamos a poner no sé si yo quiero comprar esta tasa si tengo que saber efectivamente a qué precio se consigue en argentina cuál es el mejor precio una vez que se hace el precio lo busco en amazon busco el mismo producto en amazon y me fijo el dólar a tener en cuenta que el valor de amazon está en dólares o sea que uno tiene que hacerse una cuenta con su tarjeta de crédito y pagar el producto en dólares que después cuando el banco te los convierta a pesos le va a poner casi un 70 por ciento de impuestos y repito para tener en cuenta si un producto en amazon por ejemplo este más costará 10 dólares tenés que tener en cuenta que al momento de pagarlo con tu tarjeta de crédito se le va a incrementar un 75 por ciento en concepto de impuestos así es 75 por ciento de impuestos al valor del dólar con compra de tarjeta de crédito en el exterior punto número 2 que hago una vez que compro algo en amazon contratar una empresa que te traiga el producto desde el exterior y que se encargue de pasarlo legalmente pagando todos los impuestos así que a partir de ahora todo bueno todo legal a argentina yo utilizo una empresa que se llama aerobox hace unos tres años he traído varias cosas casi todas las cosas que se hacen review en el canal en las trajes de afuera de televisores placas de vídeo headset electrónica en general vos te olvidás de todos los trámites ellos se encargan de traer te argentina el producto es más que te lo llevan a la puerta de tu casa pagando todos los impuestos cuánto te cobran bien es muy fácil saber nada más tienes que entrar a la página de aerobox sin registrarte y hay un botoncito que dice calculadora ahí ponés qué producto querés traer qué peso tiene qué precio tiene y ellos te dicen cuánto te cobran para traerte lo argentino la gran ventaja es que el precio que te va a mostrar que aparece en dólares es al dólar oficial así que ahí te ahorras un montón de guita porque el dólar es a valor oficial el producto vos tenés que anotar cuando compras el producto en amazon tenés que darle una dirección que en este caso te da aerobox que es un depósito que ellos tienen en miami si es un depósito donde reciben mercadería de todas partes del mundo y ellos se encargan de juntar esa mercadería y traerla argentina vos podés hacer varias compras e ir llevándolas a ese depósito y en un momento dar la orden para que te traigan todo junto lo bueno es que ellos se hacen cargo de todo bueno tenés que hacer nada más que esperar que en la página te aparezca que tu producto está en argentina como yo voy a mostrar ahora lo paso a retirar bueno antes la última vez que yo vine tenía las oficinas adentro de un edificio si había que subir dos pisos por escalera medio incómodo ahora ya tienen local a la calle así que voy a entrar a ver cuánto demoran en entregar el producto y hacer una revisación revisión perdón de la caja del estado general que llegó listo ya salí estuve cinco minutos la verdad han mejorado mucho la atención desde las veces anteriores que compré nada es más abrí la caja si para verificar la integridad del packaging está perfecto el unboxing lo voy a hacer tranquilito en casa para disfrutarlo bien así que listo producto comprado y me ahorré muchísima muchísima guita bien eso fue algo bastante corto estuve nada más que cinco minutos adentro de la empresa total yo ya había pagado el servicio de aerobox cosa que podría haber hecho en el momento o sea podría no haber pagado nada y pagarlo en el instante mismo en el que retiro el paquete que es una gran ventaja entonces como sabes si te sale más barato esta operación tienes que hacerla antes de todo una vez que sabes cuánto sale el producto en argentina y te fijas cuando sale el producto en eeuu tenés que hacer la cuenta del valor del producto más el valor de importarlo y ese resultado compararlo con el mejor precio en argentina en el caso mío que yo traje este producto que tengo acá este producto directamente no se vende en argentina y yo pagué el precio final de este producto con la importación incluida más barato que el modelo anterior de este producto repito lo pagué más barato que el modelo anterior de este que todavía no se vende en argentina así que imagínense que cuando esto se vende en argentina me veo agarrar yo creo que aproximadamente un 30 o 40 por ciento del valor del producto estamos hablando de miles y miles de pesos es la solución importar no porque todo no vale más barato comprándolo afuera por ejemplo hay cosas como mouse teclados teléfonos celulares algún tipo de computadoras access algunos accesorios de computadoras que ya no vale la pena traerlos porque no te olvides que los importadores argentinos pagan el dólar mucho más barato que nosotros que somos particulares entonces mi sugerencia es todo el tiempo comparar tener en cuenta muy bien el mejor precio de mercado en argentina y una vez que sabes ese precio ahí sí ponerte a buscar en los precios en amazon o en cualquier empresa norteamericana y hacer el cálculo que es gratis no te sale nada más que tocar un par de botones de cuánto te costaría traerlo argentina sumar esos dos valores y ahí puedes saber si te sale más barato comprarlo afuera y traerlo importado o comprarlo acá en argentina recordemos que esto es para importación personal sino esto no es para hacer negocios de traerte cajas de celulares o cajas de no sé de placas de vídeo esto es para importación personal si después si vos lo vendes o no lo vendes es otra cosa pero me refiero a no es para traer en cantidad bien espero haber sido medianamente claro en esta explicación si cualquier duda o consulta me escriben en los comentarios que se los voy a responder a la brevedad y si les interesa este material denme un like de un comentario y suscríbanse al canal que me va a ayudar a seguir haciendo más vídeos en cuanto a lo que me compré me compré un gimbal que es un aparatito más un aparatito alto aparato alto aparato que es muy gracioso para estabilizar la cámara que ya le voy a hacer un unboxing bien detallado cuando lo abra en mi casa así que esta es la experiencia de cómo importar y ahorrar mucho dinero espero que les haya gustado suscríbase denlo al like comenten y nos vemos en otro vídeo adiós i